Me acaba de vestir como otra vez este Dino, amigo. ¿De dónde salió esa nena? Chica, chica, chica. Hola. Otra chica, otra chica. Uy, tiene más plata. ¡Qué rico! Ahora loco. Vamos a tirarle corazoncito. Vamos a tirarle rosita. ¡Anota eso! ¡Anota eso! Busco... Busco Dua. ¿Cómo se llama? Uh, el Félix Vix. Espero... ¡Noooo! Chale, me humilló. Me cago, amigo. Nadie me quiere. ¡No! ¡Y se fue! ¡Ah, no! ¡Me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! A ver, nadie me quiere la tirada. A ver si me sigue la chica esta. ¡Y se ríe! ¡No! ¡Me tiró un corazón! ¡Me tiró un corazón! Encontré el amor, gente, ¿ah? ¡Trueno se llama encima! ¡Excuse me! No, tiene bolas, amigo. ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? ¡Escapa de aquí, esponja! ¡No! Me gustan los hombres, voy a decir. ¿Quieres ser mi dúo? ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Hola, guapa! ¡Es todo un profesional! ¡Salí de acá! ¿Qué te va a hacer mi dúo? ¡Sí! 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 A ver, ¿tiene el nombre de mujer? ¡Kristel! Sí, es chica. Ahora me toca mi turno. Ahí está. Vamos a ver si me acepta a mí. Obviamente. ¡Uy! Esta chica quiere ir con todos, ¿ah? ¡Por aquí! ¿Quieres ser mi dúa? ¡Sí! ¡Uh! ¡Yeah! Chicos, oficialmente, se come y se come bien. Juguemos juntos. Hola. Hola, Cristel. Ahorita va a decir, que pasa a causa. ¿Cuántos años tienes? ¡Uy! ¡Se fue a mí! ¡No! ¡Cómo me cagan! ¡Cómo me vivían cagando! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Jugamos! ¡Pues sí, no mames! ¡Dale! ¿Este modo? ¡Yo lo escuadra! ¡No! ¡Eh, amigo! ¡Dale! ¿Me regalas algo? ¡Te regalaría tu piedra, pero no tengo nada! ¡Naaaaah! ¡Te regalaría el barco, pero no tengo nada! ¿Por qué, amigo? Asesinato doble Asesinato triple Uy amigo, bien Amigo, que buena onda es este loco Que buena onda Me descargué el hack de Tokio ¿Cómo? No entendí ni una ching... 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 Como es un fallazo, escucha Vamos, vamos Acá está todo ching... Buenísimo Primera sangre No entendí ni una ching... 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 ¡Uy! ¡Terminados! ¡Uy! ¡Terminados! ¡Sí salieron amigo! ¡Franco! 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 ¡No amigo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Incendio uno! Primera sangre Asesinato triple ¿Qué? ¿Qué dices? ¡No! ¡Madre! ¡Madre! ¡Buenos! 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 ¡Amiigo! ¡Te regalo el pase amigo! No es mentira Si, ahí te lo mandé ¿Tú y yo? No, no amigo No ¿Te llegó amigo? Si Dale amigo Gracias amigo Te agrego amigo, te agrego Gracias amigo Chao amigo, chao Chao Gente Pocas personas juegan con bots Empezamos buscando Una dua Y terminamos con Un amigo Que jugó con alguien que no conoce ¿Ustedes creen que él Haya O sea, sabe que Creo que si sabe que estaba fingiendo mi voz Pero no quiero decirle que soy Luai O sea, quiero que se quede con la idea De que alguien le regaló a alguien que no conoce Quiero que se quede la idea Está que reclamando su pase ¿Verdad? Sí Nada, lo voy a dejar ahí al main Que disfrute su pase Lo voy a tener agregado ahí Y pues nada Espero que les haya gustado el video también Con la misma remera Porque recuerden que todo Todo lo que están viendo ahora He sacado de envío O sea, he sacado de un directo ¿Vale? Es de un directo Si quieres ver todos mis directos Todos mis directos son por NimoTV El link aquí está en la descripción Hago directo todos los días Desde las 4 Hasta las Hasta que me aburra Así que nada Deja tu like Suscríbete Y comparte Que no Ya chévere ¡Suscríbete!